Recursos por 180 millones de pesos entrega la Subdere a la Municipalidad de Linares para concretar tres proyectos de mejoramiento de infraestructura. Estamos muy contentos de estar hoy día acá en la Comuna de Linares. Vinimos a constatar obras, cierto, que nuestra subsecretaría está financiando acá. Tenemos varias obras y adicionalmente a ello tenemos buenas noticias también que traerles a los vecinos y vecinos de acá de la Comuna. Así que vinimos a ver obras, el mejoramiento del rodado del Camino Las Vegas. Así que ya lleva un 85-90% de avance. Así que estamos pronto a que las vecinas y vecinos del sector dejen de pisar el barro y en el verano ya no van a tener más polvo. Los recursos son para financiar proyectos de inversión orientados a generar empleos, tales como construcción de aceras, pavimentación de calles y pasajes, pasarelas, muros de contención, reparaciones, ampliaciones o construcciones de sedes comunitarias, edificios públicos, plazas, juegos infantiles, multicanchas, entre otras. Bueno, hoy día traíamos tres resoluciones donde vamos a hacer primero que todo la construcción y mejoramiento de veredas de la población del 18 de septiembre que está a la salida, cierto, de acá de la Comuna. Y traíamos dos que van en directo beneficio de las personas amantes del deporte, que es el mejoramiento de la carpeta del gimnasio, anexo al gimnasio acá de la Comuna y vamos a construir una cancha en la población del sector Las Camelias. Así que ustedes, vecinas del sector de Las Camelias, van a tener el placer y el privilegio de tener una cancha nueva para que sus niños y niñas y adolescentes puedan tener una actividad física y poder así salir del flagelo de la droga y estar óptimo y físicamente impecable en esta pandemia. Con estos recursos se iniciarán los trabajos al lado del gimnasio Ignacio Carrera Pinto, población 18 de septiembre y nuevo amanecer. Porque han llegado recursos frescos para tres importantes iniciativas en la ciudad. La primera de ellas, el mejoramiento de veredas en la población 18 de septiembre, la curva salida Panimávida. En segundo lugar, vamos a mejorar la carpeta del gimnasio Ignacio Carrera Pinto, pero particularmente esta tercera iniciativa que es la más bonita también de todas, que es la recuperación de una multicancha en el sector del Nuevo Amanecer, con la Junta de Vecinos Las Camelias. Tres proyectos de mejoramiento del PMU que fueron presentados por el municipio local y postulados a través de la Sub-Dere del Maule.